Pocos son los actores que alcanzan la consagración dentro del género de la telenovela mexicana. Tal fue el caso de René Muñoz, que después de realizar el papel de Fray Escobar, alcanzó la consolidación en el mosaico de la televisión mexicana. Era el año de 1964, la telenovela San Martín de Porres. Cierto de música y el baile. Llamó a uno de sus criados y preguntóle qué debía hacer aquello. El criado respondió, ha vuelto tu hermano. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, en el siglo XVI. Desde muy joven mostró su vocación religiosa, pero la discriminación de la época impidió que cumpliera su sueño, ser sacerdote. Salió pues su padre afuera y empezó a instar con ruegos. Pero él replicó diciendo, es bueno que tantos años ha que te sirvo, sin haberte jamás desobedecido en cosa alguna que me hayas mandado. Y nunca me has dado un cabrito para atender con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, el cual ha consumido todo su caudal de mala manera, has hecho matar para él un becerro cebado. Aquí estoy, madre. Me dio dos hijos como dos soles. Que Dios lo bendiga. Sálvala. Magda Guzmán hizo una magistral representación de la mulata que engendró a Martín. Martín, cuando hables de mí con Dios, dile cuánto lo amé y cuánto lo sigo amando. Dile que tu padre fue muy bueno. Él lo sabe más. Lo ve todo. La puta llegó ayer del imatamiento. Fue ese cargado de canastas. La telenovela producida por Valentín Pimstein contó además con las actuaciones de Adriana Roel y Augusto Benedico, quienes se convirtieron en personas claves dentro de la trama. La telenovela atiende especialmente la de dotar a doncellas pobres. Y cada año visita a los poderosos de Lima con esa petición. Martín se hace famoso por su bondad, su sencillez, su trabajo, pero sobre todo por sus milagros. ¡Mamá! 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 Bajo la pluma de Fernanda Villelli, la alegoría religiosa protagonizada por René Muñoz fue recibida con éxito en México, pero sobre todo en Perú. ¡Mamá! 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 Esta versión tuvo tanto éxito que el mismísimo Papa mandó llamar a René Muñoz para posar en las estampitas que todavía dan vuelta al mundo. Aunque se hicieron películas posteriormente acerca del tema, casi siempre fue el mismo actor quien representó el papel de San Martín de Porres.